¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Muchos amigos aquí del canal están experimentando problemas de fuerza con la GN-125. Vamos a mostrar cómo es que puede solucionar este problema. Resulta, el primer concepto, acá es donde se conecta al motor, la moto, y de esta manera va acá al filtro de aire. Digamos, esto sigue para el filtro de aire y esto va para el motor. Tenés que pensar que el motor es un inflador. El motor infla y sale por el escape, pero también como infla, succiona, respira el motor, succiona. Entonces el motor succiona por acá, acá es como que le pongas una aspiradora, el motor chupa en esta zona. Y el motor va a chupar lo que el carburador le dé, le va a dar 14 partes de aire y una parte de combustible. Entonces si tenés una fuga aquí, que no aprete bien esto, estás alterando la mezcla. La moto le están entrando 50 partes de aire, suponete, y una parte de combustible. Entonces la moto tiene poco combustible para funcionar y por eso pierde fuerza. Y ver que la goma que va aquí no esté fisurada o cortada, porque ¿qué pasa? Cuando sacamos y conectamos el carburador, podemos dañar la goma o dejar que quede un poco chueca aquí. Y entonces pierde fuerza de una manera impresionante, es imposible que tenga fuerza. Esto tiene que estar bien hermético aquí y aquí. Eso es lo primero. Después, si abriste esta tapa, esta tapa tiene el diafragma que hace de junta. Junta o empaque. Junta, acá en Uruguay es esto, esta es una junta de goma, que junta porque junta dos piezas. De ahí viene el nombre que le damos nosotros aquí en Uruguay. Entonces si abriste el diafragma, te voy a mostrar ahora. Si vos sacaste esta tapa por alguna causa, también tenés un problema de irregularidad en el motor, que acelera, que no acelera, que hace cualquier cosa. La moto se te enloquece un poquito. Y es por mal armado. La mayoría de los casos es porque está mal armado el carburador. Podés tener pinchado el diafragma también. Pero este diafragma tiene una gomita aquí en la vuelta, que es la que hace de junta. Entonces tiene que estar justo en la canaleta. Y aquí, atención a esto, ven aquí este cosito. Justo en la caladura donde tiene. No sé si me deja ver el carburador aquí. Ahí tiene una caladura donde va este cosito. Y toda la junta tiene que estar metida exactamente en donde va. Ahí ven el riel que tiene ahí. Ven la cavidad ahí. La juntita tiene que ir exactamente ahí. Yo ahora viendo por el celular me cuesta hacerlo. Y la tapita bien puesta, porque si no también te puede respirar por ahí y te hace cualquier mal funcionamiento al acelerar, porque está entrando aire donde no se debe. Entonces tenés que controlar las fugas de aire que tiene la moto. Eso es el tema. Después, por supuesto, el filtro de aire tiene que estar limpito también, ¿verdad? Entonces, eso es una principal cosa de falta de fuerza. Por supuesto que tenés que limpiar bien el carburador para siempre hacer esta prueba después que el carburador está limpio. Acá no se ve muy bien, pero es la gomita que va el carburador, ven. Ahí está el zuncho. Esta gomita una vez se me rompió, se rajó un poquito, de meter y sacar el carburador. Esta goma se puede como deformar, como que te queda chueca al ponerlo. Tenés que tener un cuidado bárbaro que esto quede bien metido y el zuncho bien apretado. Después la junta que lleva aquí también, por la misma causa que no chupe aire, tiene que quedar bien hermética, bien puesta esta junta. Si se te rompió, se te dañó, hay que cambiarla y poner que asiente bien, que tape bien esto. Porque si esto no está bien hermético, te entra de nuevo aire por ahí y la moto no va a tener fuerza. También tenés que ver que el embriague esté realmente actuando y que tenga aquí más o menos 2 milímetros de espacio para que el embriague no se te desgaste automáticamente. Porque si tenés mucha presión en el embriague, el embriague va a quedar siempre actuando. Esta parte tiene que tener una pequeña parte libre, porque si está siempre actuando te va a desgastar los discos, porque nunca deja de accionar. Entonces esto es muy importante también, el espacio aquí para no desgastar el embriague. Gracias. 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 Gracias.